¡Suscríbete al canal! ¡Uh! ¡Fue en línea eso, eh! ¡La vemos después si quieren por el Facebook, eh! ¿Cómo ves, Fernando? ¿Qué está pasando por adelante de cámara, Verónica Blanco? ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Vamos, vale! ¡Joder! ¡No se la complique mucho, Fer! ¡Arre! ¡Arre! ¡Tira serás más despacio, Fernando! ¡Si no, no puedo! ¡Vamos, es el arre! ¡Llegó la caída! ¡Fueltala! ¡Fueltala! ¡Arre! ¡Fueltala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro horas!